Bueno, estuvimos trabajando con los chicos sobre los sucesos de mayo, de lo que aconteció desde el 18 hasta el 25, tanto en el aula como para prepararnos para el acto. Ahora vamos a presentar una obrita donde se tienen que ver las características de todo lo que era la época colonial, la vestimenta, los pregones, después viene un candombe como para finalizar y también están invitados los papás, quienes van a bailar para finalizar el acto. ¿Qué es lo que en general consultan los chicos al momento de hablar de la historia de nuestro país? Y la verdad que es la curiosidad de ellos, porque es una época muy distinta a la que estamos viviendo nosotros, el tema de la vestimenta, los juegos de ese entonces, las costumbres, que ahora con facilidad nosotros tenemos un domingo una empanada, que antes no se la conseguía con facilidad, sino que eran los pregones los que la vendían, los servicios también, de luz, el agua, que venía el aguatero, que era un aljibe, que de ahí se sacaba el agua, y las reuniones, que era todo lo de fiesta, bailes típicos, digamos, y algunos bailes que se siguen dando en la época actual, pero bueno, es más la curiosidad de ellos que los lleva a conocer, a estudiar y a aprender todo lo que es la relación de la época colonia con la época actual. Bueno, estamos viendo que estás vestida de... ¿qué sos hoy? ¿qué estás interpretando? En realidad, bueno, pasamos por la obrita y paisana, porque tenemos que velar también un poquito con los papás, y el estilo candombe, no, queríamos sacar el estereotipo de la pollerita con lunares, porque no todo una, por el tema de conseguirlo, pagar y todo lo demás, entonces, una ropa de paisana, que también en esa época no había, digamos, una indumentaria especial, o sea, era una raza que bailaba el candombe, y no era una ropa típica con lunares, pollerita con lunares, sino que era una ropa que ellos la vestían diariamente, y era una música muy movida, muy rímica. Entonces, bueno, para salir de este estereotipo de una ropa con pollerita lunares, pañuelito, entonces, bueno, era una ropa de paisano, una pollerita, una remerita, lo que tengan en casa para poderlo bailar.